Sábado noche 19-80 Tengo bebida fría en la nevera Luces neón por toda la escalera Toque de glitter chupito de absienta Y me pongo pibón Por si esta noche pasa el monte tú y yo Gotas de toche pa' que huela mejor Y se va calentando el ambiente Yo te busco entre a toda esta gente Dime, dime, dime dónde está Tu boquita de fresa, mi mojito de menta Las cosas bonitas, al final se encuentran Dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan Te invito a mi fiesta, en mi casa la una Noche ochentera, toda la noche entera Hay una cola que te da, pero ven con quien quieras Noche ochentera, toda la noche entera Cógeme la cadera, que bailamos la lenta tú y yo La noche entera Era, era como una noche entera Era, 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 era Y me dijo que tú lo haremos como en Las Vegas Lo que pasa aquí, aquí se queda La policía en la puerta Pero nadie nos va a frenar, no, díselo, que esta fiesta no acabó Dame vos, bien de ron, y salimos al balcón a gritar Que la vida es pa' disfrutar, que nos sobran ganas de amar La vecina empieza a picar, que quiere subirse a bailar Que quiere subirse a bailar